¡Hola a todos! Yo soy Milk y esto es GoFee with Milk. ¡Empezamos! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenido otro día más a mi canal y hoy seguimos con la serie de Animal Crossing New Horizons. Yo soy Milk y estamos viendo en pantalla a una vecinita nueva. ¡Qué ilusión! ¡Vamos allá! ¡Hola residentes! ¡Al habla Tomnook! Son las 7.34 del viernes 2 de febrero de 2024. Y ahora las noticias del día. Acaba de instalarse en la isla un nuevo vecino. ¡Bienvenido Filberto! Espero que todo lo ayudéis a adaptarse a la vida en Cafelito. Bueno, ha llegado el momento de dar la última noticia del día. Tengo un anuncio que gustará especialmente a los residentes amantes del bricolaje. Voy a organizar un taller de personalización. Así podréis remodelar vuestros proyectos de bricolaje como más os plazca. Seguro que así afinaréis al máximo la habilidad y la creatividad. Este taller se celebrará en la oficina de gestión vecinal. Aquí podrá encontrarnos quien quiera participar. Esto es todo. ¡Seguid disfrutando de la vida en la isla! Vale, tenemos un nuevo correito de Babu. Deportiva Milky. Tu detalle es buena más que unas mancuernas de titanio. Llevo tanto tiempo pensando en cómo darte la gracia que se me ha hecho de noche. No te olvides de hidratarte bien. Abdominalmente, Babu. Pues Babu, por ti me hidrato. Agüita fresca. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a visitar a los vecinitos nuevos. ¿Qué vamos a hacer primero para visitar a los vecinos nuevos? Pues importante. Hay un vecino que vive por aquí, si mal no recuerdo, y necesitamos la pértiga. Así que vamos a pasar aquí con la pértiga porque no tenemos puente para llegar allí. Todavía. Todavía. Y aquí tenemos una de las casitas. Esta casita es de... Filberto. Mira qué bonita su casa, ¿eh? En color azulita. El tejado también. Es todo azul. Como es azulito, o todo azul. Claro que sí. Claro que sí, Filberto. ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Viva! ¡Hola! ¡Uy! Encantado de conocerte. Me llamo Filberto y acabo de mudarme aquí. Ahora no puedo hablar mucho, que aún tengo muchas chuches que ordenar. Pero pásate mañana, ¿vale? Que el Glache pues se está instalando. Ha traído las cajas. Hoy era el día que él se instalaba. Supongo que los otros dos vecinos al pasar un par de días se habrán instalado ya. Así que vamos a comprobarlo. Vale, tenemos en la mano la pértiga porque tenemos que pasar al otro lado de la isla donde afortunadamente nos encontramos la casa de... Puede que no esté en casa, ¿eh? Azucena. Pero Azucena estaba por ahí dando un paseíto. Ahora vamos a visitarla. ¡Eh! Que aquí hay otro árbol del dinero. Inciso para coger árbol del dinero. Bueno, más que árbol, ya sabéis, ¿no? Es una bolsa de vallas y se puede enterrar el dinerito. Así que lo vamos a hacer. ¿Dónde está? Uy, llevo esto con demasiadas cosas, ¿eh? Demasiadas. Pero bueno, enterrado está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! Mira, todavía no ha venido. Falta un día más para que venga Aurora. Próximamente tendremos a Aurorita aquí. ¡Qué bien! Vamos a ver si encontramos... ¡Ey! Eso no lo tengo. ¡Ay! Me lo he perdido. Qué lenta soy, ¿eh? Con las herramientas. Siempre me pasa lo mismo. Aunque lleve mucho tiempo jugando a esto, siempre soy muy lenta con las herramientas. Bueno, vamos a utilizar el puente que hemos construido, que para algo es. ¡Oh! ¡Azucena! ¡Oh! Oye, Milky, qué súper guay nuestra charla en la Isla Misteriosa, ¿verdad? Me inspiraste totalmente para cambiar de aires y me he venido aquí. Y me súper encanta. O sea, que ahora somos vecinas. ¡Qué fuerte, ¿no? Pues sí, Azucena total. Re que te oye, ¿necesitas algo? No, Milky, hablemos. Oye, Milky, ¿tú qué crees que me quedaría mejor? ¿Croky? Pandalón pitillo, falda de tul. Yo creo que la falda. Eso mismo creo yo. A ver, que es una falda. Siempre tiene como un algo, ¿no? Como de buen rollo. Pues sí. ¡Ay, qué bien! A ver, ¿hay alguien en casa? No. Luna. Luna está despiertísima. ¿Dónde está la Luna? ¿Luna ha ido por ahí a pasear? Vale, vamos a ir a vender cosillas. Porque tengo el inventario un poco lleno. Aunque no sé si en verdad si guardarlo. Porque me hace falta para otros futuros proyectos. Ay, es verdad que ahora no puedo pasar. Que he puesto vallas. ¡Qué bonita mi vallas! Esto me lo quedo también. Vale, vamos a guardar un poco de cosas. Que tenemos demasiadas cosas en el inventario. Demasiadas. ¿Habéis visto mi casa? ¡Qué bonita! Contemplemos un poco mi casa. Que está preciosa. Vale, ¿qué voy a guardar? Me voy a guardar el coral. Me voy a guardar los dólares. Por si tengo que hacer futuros proyectos. El peine de Venus. Almejas gigantes que también me sirven. Los dólares de arena. Contenedor de basura. Lo voy a poner en alguna casa. Medicina. Me las voy a llevar porque seguro que me pica algo. Y aquí tengo suelo. Esterilla combinada. ¿Qué es esto? ¿Insalar suelo? Ah, es verdad que compré esto. ¡Qué bonito! Y suelo ladrillo blanco. También muy bonito. Oye, pues el de esterilla combinada me gusta, eh. Me gusta, me gusta. Voy a guardar este. Y voy a guardar este. Al trastero. Creo que las peritas las voy a vender. Ahora mismo. En las vallas me las voy a guardar. Al trasterillo. ¿Alguna cosita más que guardarme? Yo creo que así está bien. Voy a ordenar esto un poco. Ah, mira. Aquí tengo esto que también los caure. Por si acaso me los voy a guardar también. Voy a ordenarme un poco el bolsillo. Que está esto un poco desordenadísimo. Voy a poner. Mira. Lo que sea para construir. Va aquí abajo. Y las herramientas arriba. Que las tenga yo ahí bien posicionadas. Esto también lo voy a poner aquí abajo. Esto va ahí aquí. Creo que voy a preguntarle a Sócrates si tengo algo que donar. Pero quizás. Quizás, quizás. El cuerpo este de Mamu ya lo di. Y en verdad lo puedo vender. Pero bueno. Le voy a preguntar. Porque vaya si que no. Vale. Esto por aquí. Y bueno. El resto de cosas. Un poco como que me voy a deshacer de ella. Es que tenemos que llevar los bolsillos un poco más despejados. Porque luego quiero coger cosas a la isla. Y nunca tengo espacio. Nunca. Nunca tengo espacio. Vale. Entonces. Primero abro toda la Sócrates si tengo algo que donar. Como el escarabajo. La mariposa. O el cuerpo de Mamu. Que no lo sé. Hola Sócrates. Buenos días. Buenas mañanas. Pues sí. Mira. Donación. Vale. Nada de lo que tengo ahora. Sirve. O sea. Todo estaba ya donadísimo. Entonces. Eso lo que voy a hacer es venderlo. Porque. Como sabéis. Le debo el dinero todavía. De la hipoteca. A Tom Nook. Sería bueno poder hacerlo. O incluso. Estoy pensando. En ahorrar dinero. Para hacer otro puente. Por si me dejan. Que no sé si puedo hacer otro puente. Creo que sí. Pero no estoy segura. Tom Nook quiere hablar conmigo. Ah. Milky. Hola. Hola. Como quizás hayas oído nuestro boletín de hoy. Estoy ofreciendo un nuevo taller de personalización. Creo que esta técnica te permitirá disfrutar más de los proyectos de bricolaje. A ver si te animas. ¿Sí? Pues. Sí. La verdad es que sí. Me voy a animar. ¿Qué hay aquí? Caja de cartón. Y palito. No hay mucha cosa. Pero bueno. Vale. Vamos a ver aquí. Ay. ¿Qué hay hoy en esto? Bienvenida a la terminal. Un servicio multimedia de Look Inc. Accede a diario y recibirás. Vale. 50 millitas más. Elegimos una opción. A ver. Canjear millas. ¿Por? ¿Qué tenemos? Hay muchas cositas aquí. Pero como sabéis estoy guardando por si tenemos que buscar vecinos. ¿Vale? Yo sé que hay cosas súper chulas. Pero ahora mismo no me puedo permitir gastarme millas. Porque en el futuro las necesitaré. Y en el teleno que no encontramos hoy. Pues tenemos. Mapamundi. Mini biotopo flotante. Este me gusta en verdad. Venga. Hago pedido. Gorro impermeable. Tío. Este me recuerda mucho a dibujitos japoneses tipo Doraemo, Shinchan. Que es el típico gorrito que se ponen los niños cuando está lloviendo. ¿Sabe? Me gusta. Venga. Hago pedido también. Gafo abalada. Camiseta. Camiseta de conejito. Falda. Ay. Qué bonita la falda. Venga. Hago pedido. Katiuska. Traje de buceo. Totatango. Esto también sería una de las cosas que debería hacerme con ella. Con lo... Con la música. También tenemos cositas como autocaravana, señal de OKMotor, camiseta de campista. Esto también lo tenemos, ¿eh? Estas cositas también. Cuando tengamos la campana estaría voy a poner esto. ¿Y qué tenemos aquí también? Ay. Esto es algo fuera de lo común. Máscara de carnaval veneciano. Vale. Caja de bombones. Ramo de flores de enamorado. Mini reseteado. ¡Oh! Qué guay. Mira. Me voy a comprar la caja de enamorados. La caja de bombones, perdón. De enamorados. Y... Me voy a comprar un mini reseteado. Ay. No puedo pedirlo. ¿Hasta cuándo está? ¿Solo hasta hoy? Yo creo que haré trampa para intentar conseguirlo, ¿eh? Perdonadme que haga trampa, pero creo que lo haré. Vale. Ahora vengo. Voy a conseguir más millas, quizás porque he cumplido en el día de hoy alguna misión de hechadera de comprar cosas en la tienda, no sé qué. Vale. Aquí no. ¿Dónde es? Aquí, 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 aquí. La valla por la ventana. Estupendo. Me parece genial. Vamos a seguir haciendo cositas. Venga, vamos ahí a vender. Podría vender también un poquito más de fruta, ya que... Tenemos peras de sobra en la isla y ahora mismo creo que no las voy a necesitar mucho para nada. Sé que hay proyectos de bricolaje de pera, pero creo que ahora mismo esa no es mi prioridad, la verdad. ¿Hay alguna más por aquí? Hay manzana, pero me da un poco de pena venderla. Sé que van a salir otra vez, pero me da un poco de pena quitarla, se ven tan bonitas. ¡Ay, que no están abiertos todavía! ¿Qué hora es? Las 7 y 46. Pues nada, vamos a recolectar cositas hasta que abra. Palitos por aquí, cositas por allá... ¡Eh! ¡Eh! Me encanta cuando hace este tiempo, que aire tan puro, ¿eh? Paz y amor, hermana. Perdona, estaba en la parra, jeje. Oye, Fauna venía a mi isla. Soy un viajero trotamundo, me llamo Fauno, pero puedes llamarme como tú quieras. Conocí a alguien que me llamaba Flor. No sé dónde se lo sacó, pero me gustaba. Tú vives en esta isla, ¿no? Bonito lugar. Yo había venido por algo, porque era... Ah, sí, yo vivo en otra isla, a un tiro de piedra, y me lo quiero montar guay, para fundar una comuna de artistas. Oí que Cafelito tiene que haber más vidilla, y me dije, seguro que allí hay talento. Es increíble lo que te he montado. Esta isla estaba desierta hace nada. ¿Todo esto es cosa tuya, Petunia con patas? Pues tienes que venir a visitarme. Hiedra correteadora, ¿eh? Hoy por mí, mañana por ti. Ti, en el aeródromo, ¿qué quieres pasear descalzo por la hierba del callo Fauno? Así se llama mi islote. ¿Te plantarán allí antes de que puedas decir bandana? Pero ojo con la huella de carbono del hidroavión, ¿vale? Plantar algún árbol, si eso, por tu camarada de camada. Va, no te como más la oreja. Un placer conocerte, Petunia. Ven a verme, no me olvides. Vale, 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 vale. Podemos ahora visitar a nuestro querido Fauna en la otra isla. Hay que hacer eso, ¿eh? Hay que hacer eso. Vale, por seguridad voy a ponerme la rendeble porque voy a estar haciendo esto. Y puede que alguna avispa lo quita por ahí, quiera picarme. Movemos arbolitos, por ahora nada. Eh, cuidado. Vale, tenemos ramita. Otra ramita. Otra más. Por cierto, estoy viendo que Babu está en su casa. Vamos a visitarlo. Toc, toc. Soy Xola, Milky. ¡Ay, está haciendo un proyecto! Buf, casi me di loco la creatividad. ¿Qué te parece, campeona? ¿Qué es? Te voy a decir una cosa que a lo mejor no te crees, chavala. He hecho un suelo jungla. El otro día estaba yo con mis sprints y a la quinta vuelta a la isla me llegó la inspiración. O a lo mejor fue la deshidratación la que me llegó. En fin, échale un vistazo y no olvides beber agua. Crear esta obra maestra resulta un entreno de campeonato. ¿No te apetecería tonificar un músculo haciendo tú misma un suelo jungla? Venga, enséñame. Podría hacerlo o podría darte este papel que tiene apuntado el proyecto. Y voy a darte el papel. ¡Olé! Es el primer proyecto que me dan, creo, ¿eh? Espero que entiendan mi letra, plusmarquista. Vale, he conseguido millas porque he hablado con vecinitos y no sé si por algo más. Venga, que ya llevamos 9.300 millas. Casi nada, chicos. Vale, vamos a leer esto de aquí. Suelo jungla. Aprender. ¡Ah! Ya entiendo. Genial. Ya sé cómo hacer un suelo jungla. No, metemos aquí. Vamos a ver. Suelo jungla. ¡Guau! Necesitamos bolas de arcilla y herbajo. Pues es fácil de hacer, realmente. Adiós, Babu. Gracias por enseñarme la recetita. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Me vuelvo a poner la red. Y vamos a inspeccionar algunos árboles. ¡Adiós! Atrapados. ¡Tachán! ¡He atrapado una avispa! ¡Oh! Y madre mía, qué suerte tenía imaginar que se me llega a romper la red justo cuando estoy cogiendo la avispa. Me da algo. Me da algo. Mininook. Abrimos. Vale, todavía nada, ¿no? Estáis cerrados porque son las... Y 50. ¡Diez minutos! Cuenta atrás para que abra la tienda. Vale, esto también lo puedo coger. Vamos a limpiar un poco en esta zona también. Está un poco sucilla. Cogemos por aquí, cogemos por allá. Limpita la isla. Queremos una isla limpia. Afuera, 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 hierbajos. No queremos hierbajos para nada. Vale, vamos a buscar también si está por aquí... La botellita con nuestra respectiva receta diaria. Que tiene que estar en algún sitio. Pero hay que buscarla. Nada por aquí. Nada por allá. No, nada chicos. Hay que ir al otro lado de la playa. Tenemos algo por aquí. Tendremos suerte. La suerte no nos acompaña. Hay que saltar hacia el otro lado. Saltamos por aquí. Nos encontramos un fósil. Ay, picor de nariz. Fósil para Sócrates. Cerramos agujeritos. No queremos dejar un agujerito en la isla. Seguimos caminando. Oye, ¿y mi botellita dónde está? ¡Botellita querida! Te estábamos buscando. ¡Ay! Abrimos. Voy a contarte un secreto. Encontré un proyecto de bricolaje genial en uno de mis cómics aún más geniales. Tiene tan buena pinta que he decidido compartir mi idea contigo. Tú prueba, que es muy fácil. De Paulino, el soñador. Atril para partituras. ¡Qué guay! Vamos allá. ¡Ah! Ya entiendo. Genial. Ya sé cómo hacer un atril para partituras. Y el atril que tenemos, pues, este de aquí. Que se hace con tabla rígida, que también lo puedo preparar. Perfecto. Me gusta la idea. Vamos a coger también esto. Por aquí también un poquito de hierbajo. Que podríamos quitar para que la isla esté más bonita. Bonita, preciosa. Plantitas por aquí. Vale. ¿Qué más podré recoger? Creo que podré recoger las conchitas. Ya sabéis que ahora cualquier cosa da dinero. A lo mejor cuando llevo más tiempo ya somos un poquito más como tiquismiqui. En plan de no recoger ciertas cosas porque ya no nos dan tanto dinero. Pero por ahora todo, todo, todo es bienvenido. Vamos a ver si puedo cogerlo todo porque ya tengo los bolsillos súper llenos. Espero que sí. No. Por ejemplo, esto no me entra. ¿Por qué no está repetido? Esto tampoco está repetido. Necesitamos que abra la tienda. ¿Cuánto queda? Poco, poco, poco. Queda muy poquito. ¿Vale? No me encontraba Luna todavía. ¿Dónde estará Luna? Voy a recoger unas poquitas más de pera para vender. Creo que le voy a llevar también el fósil a Sócrate. Al menos el que me he encontrado. A ver si lo quiere. Que habrá hoy en la tienda para comprar. Qué ilusión. Haya lo que haya, me lo voy a comprar. Me da igual lo que haya. Me lo compro. A gastar vallas. Sócrate, tengo un fósil. ¿Lo quieres? No te asustes. He venido hace cinco minutos. Mira, examinar fósiles. Realmente traigo uno nada más. No traigo nada más. A ver, déjame ver. Bueno. ¡Guau! No cabe duda que esto es una cola de tiranosaurio. Debo decir que es un fósil fuera de lo común y aún no lo tenemos en nuestra colección. Pues quédatelo, ¿no? Claro, para el museo. No, no, no. Vamos a ver qué tenemos ya. Porque hemos donado varias cositas. Podemos visitar el museo a ver qué hemos conseguido. A ver qué fuése es la que tenemos. Vamos a inspeccionar. ¿Qué tenemos ya? Vale, entramos por aquí. Esto se ve un poco triste, la verdad. Allí tenemos un par de cosillas. ¡Ah! Mandíbula de tiburón donada por Milky. ¡Guau! A ver qué más. A ver si de los cuerpos de los dinosaurios tenemos cositas. ¡Ah! ¡Mira, sí! Sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. La cola esta es la que habría dado ahora, ¿no? Por ahí también tenemos. Hombre, está un poco vacío, ¿no? Pero bueno. Es que estamos donando poco a poco. Pero bueno, chicos, nada mal, nada mal. Que llevamos muy poquito de serie. Vale, pasamos por aquí. Nada más. A ver por allí. Vamos a entrar al otro lado, a ver si no encontramos algo. ¡Ah! Mira, sí. Aquí también tenemos cositas. Sí, sí. También hay alguna cosita por aquí. Guay, guay. Me gusta. Pues nada, hay que esforzarse por encontrar más. Para completarlos. Porque la verdad es que está... Completar el museo es uno de los motivos por los que está muy guay Animal Crossing, la verdad. Completar con todos los peces, con todos los fósiles, con todas las mariposas. Es un trabajo difícil, ¿eh? No os vais a creer. Creo que los fósiles es lo más fácil. Pero los peces, los bichos y eso... Eso está complicado. En bichos dudo mucho que tenga algo. Habré donado dos mariposas y un escarabajo. Y poco más, la verdad. Ni siquiera sé dónde estará. Mira, este por ejemplo, que también lo doné. Que está ahí. Y mariposas tienen que estar en el mariposario. Que si mal no recuerdo, se iba por... ¿Por dónde se iba? ¿Por abajo? Sí, creo que es este de aquí, el mariposario. Este de aquí tiene que tener dos mariposas con tal... Ah, mira, aquí hay alguna. Ah, bueno, pero es de la misma. Sí, vaya, es que no hay mucha cosa. Es normal, ¿no? Porque es que no me ha dado tiempo, la verdad. Aquí se supone que tiene que haber... ¿Qué? ¡Ah, míralo! El escarabajillo haciendo una pelotita. ¡Qué bolo! Ah, mira, allí también tenemos una mariposa. ¡Qué bonita! Mariposa cometa de papel. La tienen ahí. No sé el motivo por qué no está con el resto de mariposas. ¿Será porque la están criando? No tengo ni idea. Está bonita, ¿eh? Me gusta. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Es espectacular este sitio realmente, ¿eh? Me parece adorable. Vale, pues... Me voy. Y voy a entrar de los peces. Puede que los peces tengan un poquitito más. No mucho más, pero un poquitito más. Porque al principio estuvimos como pescando. No sé si acordáis. Y estuvimos pescando y eso. Entonces habrá un poquitito más. Mira, aquí hay un pe... Aquí hay dos. Aquí ninguno. Se ve súper triste. ¿Aquí hay algo? Sí, ahí hay un pececito también. Ah, aquí hay otro, aquí hay otro. Hay dos. Pesol y perca. ¿Y aquí hay algo? No. Aquí en el grande este no hay nada. En ese tanque el pobre está vacío. Buenísimo. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada por el momento. Da una tristeza no haber nada. Y ahí abajo creo que tampoco. Bueno. Hemos donado pocos peces. Como veis, necesitamos donar muchos más. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Pero bueno. Hay que alegrarse de que por lo menos el museo va... Va bien, va bien. Vamos donando peces poco a poco. Así que no hay de lo que preocuparse. Creo que ha habido otra sala más por allí me parece. Pero bueno, no pasa nada. Y arriba es sala de galería de arte. Que hay que conseguir más cositas de arte. ¿Vale? ¿Qué hora es? ¡Un minuto a las ocho ya! Ha abierto la tienda. ¡Corre! ¡La tienda! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Te estaba esperando muchísimo! ¡Oh! ¡No tienen cosas muy chulas! ¡Espera, espera, espera! ¡Madre mía! ¡Espejo gótico! ¡Un hámster! ¡Yo quiero un hámster! A ver. Disculpadme. Quiero vender algo. Mira, quiero vender. Esto, 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 esto. Esto, 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 esto y eso no. Ah, y esto. ¿Cuánto? ¡Guau! Vale, 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 perfecto. Me dan millas, obviamente. Porque me he gastado un dinerito aquí. Los frutos del trabajo. ¡500 más! ¡Guau, guau! Que llegamos a los mil, a los 10 mil, perdón. Que llegamos a los 10 mil. Concha venta. ¡Toma ya! ¡10 mil millas ya! La primera vez que consigo 10 mil millas. Vale. ¿Quiero esto? Sí. Me lo compro. Vale. Luego, esto, también me lo compro. Es que está más bonito el porcho. Me encantó. Vale. Luego quiero el hámster. Y me compro el espejo gótico. Es que no es muy de mi estilo, pero... Me lo compro. Ya está. ¿Por qué no? Vale. Voy a ver qué hay aquí también. ¿Qué intriga saber qué hay en la vitrina? Pues esto es lo que tenemos hoy. Mira, mira. Vale. Tenemos un paraguas logotipo. Un plumero. Tengo que limpiar mi casa. Me lo compro. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Bricolaje para expertos. Ya lo sé. Proyecto aquí. Escalerilla. Esto también. Y en las paredes tenemos pared topos violeta. Pared panal verde. Pared... No sé qué. Esta pared me gusta. Pared vidrieras. Para mí. Vale. También tenemos... Tatami tradicional. Me lo compro. Para mí. También tenemos... Suelo abedul. Me lo compro. Suelo camuflaje. Suelo losa marroquilila. Es que las demás no me interesan tanto. Bueno, la pared está violeta. Está chula, en verdad. Vale. Ya está. Madre mía lo que yo me he dejado aquí. Lo que yo me acabo de dejar aquí. De dinero. Hasta pronto. Vale. Pues vamos a ir a mi casa. Y vamos a poner todo lo que hemos comprado. Ay, el tablón de anuncio tiene algo. El 9 de febrero es un día especial porque cumpleaños Azucena. Hay que celebrar su cumpleaños. Hay que celebrar su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Más chevales celebrarlo por todos los altos. Tenemos que celebrar el cumpleaños de Azucena. Sí o sí. Vale. Vuelta a mi casa. Que voy a poner toda la decoración que hemos comprado. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Vamos a ponernos... No. Quiero ponerme tal que así. Luego abrimos los bolsillos. Y ahora quiero... Ponemos en pared. Y eso no porque no quiero. Contenedor de basura, ¿no? Espejo gótico. Un poco raro porque la verdad es que creo que no me pegue en mi casa. Pero bueno. No pasa nada. Jaula de hámster. Que me parece adorable. La voy a poner por aquí. Así. Vale, esto, ¿no? Luego... Cocina de gas sencilla. Contenedor. Esta cuál es? Ah, esta es la... Ya tenemos para cocinar. ¿Cómo se pone esto? Así. Ay, cada vez va más bonita mi casa. Tengo algo por aquí que guardar. Ay, el tablón. Se me había olvidado. Tengo un tablón. Qué bonito. Qué bonito. Ah, me encanta. Mira, es que podemos cocinar. Aquí se podría preparar algo. Pero no tengo recetas todavía. Y aquí me puedo cambiar el look. Me puedo cambiar el look. Venga, me voy a poner más rosita. O no, más morenita porque me ha dado el sol. Así. He cogido un poco de... Me ha crecido el pelo. ¿Vale? Me ha crecido el pelo. Los ojos... Igual, pero me he puesto lentillas. Voy a ir con los ojos verdes. La nariz, la boquita... Me voy a poner así. Y el rubor... Sí, yo creo que está bien, ¿no? ¡Tarán! No he cambiado mucho. Solamente un poquito. Pero bueno. Y... A ver. Tengo ropa para ponerme. Ah, me tengo que quitar el traje de buceo. Un momentito. Discúlpenme que me quite el traje de buceo. Y vamos a ver si tengo otra ropita que ponerme. Vale. Ropita tengo poca, ¿eh? Poca ropita. Me voy a poner un pantalón largo. Los calcetines los llevo puesto. Me pongo una flor en el pelo. Toma. ¡Qué buena yo! Me encanta. Vale. Me han dado millas por algo. No sé por qué. ¿Será por cambiar de look? Aquí. Fondo de armario. Toma ya. 500 millas más. ¡Guau! Me gusta mi look. Bueno, mi casita está quedando de 10 ya, ¿eh? Poquito a poco. Voy haciendo virguerías. Tengo más millas. Tengo más millas. ¿Qué he conseguido? Ah, aquí. Interiorizando. Ah, porque he puesto más muebles en el interior de mi casa. Vale. ¿Puedo hacer algo chulo aquí? ¿Algún proyecto de bricolaje guay para mi casa? Disponibles. A ver. A ver... Mira, una casita de pájaros. Una mecedora. Ay, yo creo que voy a hacer esta casita. ¡Tarán! He fabricado una casita para pájaros. Y creo que la voy a poner... Por aquí. Para que vengan los pajaritos. Ojalá vinieran de verdad. ¡Olé! ¡Qué bonita! La voy a poner al lado del árbol mejor. Aquí, cerca de este árbol. Uy, pero así no. Y un poquito más atrás. Ahí. Yo creo que ahí está bien. ¡Ay, qué bonita! Voy a alejarle un poco el fuego. Que no quiero que se queme la casita de pájaro. Vale, ¿qué más tenemos? Tengo un cubo de basura. Creo que lo voy a poner... Cerca de la tienda. Por si hay que tirar algo. Por ejemplo, la tienda está aquí. Pues creo que podría poner el cubo de basura por aquí. Por si alguien necesita tirar sus cosas. Y no quiere venderla. Que haya un cubito. Azucena, ¿qué estás haciendo? Anda, Milky. Hoy estamos coincidiendo un montón, croquis. ¿Qué te cuentas? Estar fuera hecha ahora está muy bien. Aunque algo de frizz ya hace. Oye, igual vemos una aurora boreal. Qué paseo nocturno tan épico, ¿no? Pero aurora boreal ahora mismo creo que no hay. ¿Luna muerta en su casa? ¿O no? Ah, no, no. ¿Y dónde está luna? No la he visto en todo el día. ¿Dónde está allá? ¿Qué se está escondiendo de mí o qué? Eh, aquí hay otro fósil. Ah, y me he quedado sin pala, es verdad. Ah, no, no. Pala, sí. Lo que no tengo es para cazar bichos. Vale, vale. Toma ya. He desenterrado un fósil. Pero bueno, si está Ladino aquí también. Pero escúchame, ¿la que pasa es que está hoy todo el mundo o qué? ¿Ladino? Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? Soy Ladino. Me dedico a la venta de objetos. Tú eres Mirky. Me gusta. Transmites fuerza e inteligencia. Tú y yo vamos a llevarnos bien. Lo noto. Es un placer conocerte. Por cierto, ¿puedo contar contigo para un proyecto? Está claro que en Cafelito hay una gran demanda de arte. Y yo tengo mucho que ofrecer. Pero no puedo venderle a cualquiera de las piezas que con tanto esfuerzo... He ido adquiriendo. Tiene que ser alguien de confianza. Alguien a quien sienta tan cercano como si fuese de mi familia. Contigo tengo esa sensación. Y como además tienes buen gusto para el arte... Quiero que esa persona seas tú. Cuenta conmigo. Esa es mi prima. Sabía que contigo no podía equivocarme. Tengo un barco anclado en la costa norte. Y ya casi le he tapado todo el agujero. Es una larga historia. Vente y te enseño lo que tengo allí a la venta. No te arrepentirás. Vale, vamos allí. Como ya tengo el... La escalera... Pues podemos ir. Venga, Pértiga por aquí. Y Pértiga por allá. ¿Dónde tengo exactamente la isla? A ver. En el mapa. Vale, voy bien. Voy bien encaminada. Ahora necesitamos... La escalera de mano. Vamos a subir por aquí. Luego subimos por aquí. Y ahí está. Ya se ve el humo. Ya se ve el humito. Ay, 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 ay. ¿Cómo bajó? Ay, que aquí hay otra. Disculpa. ¿Aquí hay otra? Madre mía. Ay, Dios mío. Vale, tengo que buscar... Tengo que buscar las... Las obras de arte de Ladino. Porque me va a engañar. Y yo no quiero que me engañe. Hola. Ah, Milky. Cuánto me alegro de verte. Un momentito, Ladino. Que voy a buscar obras de arte. Ladino. Vale, aquí. Ya tengo la lista. Ahora simplemente... Vamos a ver. Vayamos al grano. En la bioambulante de Ladino solo vendemos lo mejor de lo mejor. ¿Y puede haber algo que supere una obra del arte universal o un exclusivo mueble de coleccionista? Como podrás imaginar, no puedo desprenderme de estos objetos tan exclusivos así por la prava. De manera que debo limitar tus adquisiciones a una obra de arte por día. Pero ¿sabes qué? Como somos tan amigos, te haré un descuento especial. Y además te dejaré que compres todos los muebles que quieras. Mira, con calma todo lo que quieras. Tenemos maestras... Tenemos obras maestras de los más afamados artistas. Y muebles de gran calidad para tu cuarto. Si tienes cualquier duda solo tienes que preguntarme. Vale, pues... Vamos a mirar esta pieza de arte. No te voy a engañar. Me han hecho un montón de ofertas por esa escultura guerrera. Pero no la quise vender porque quería dejarte la tipa. Solo 4.980, vaya. Qué majo soy, ¿verdad? Es a mirar de cerca. Vale, vamos a ver aquí en la lista la obra esta de arte. Porque es que no me fío de él. Bueno, ya ve que no me fío de él. Porque es un tramposillo. Vale, dice aquí Estatua guerrera. Título de la obra original Guerrero de terracota. Autor desconocido. ¿Cómo descubrir la falsificación? La estatua falsa agarra con sus manos una pala. No es verdadera. Porque la estatua falsa tendría... Pues la vamos a comprar. Compro. Ya sabéis, la estatua falsa tendría una pala en las manos y esta no la tiene. No, voy a mirar las demás porque ya no me sirve de nada. Ya con esta tenemos la adquisición. Adquisición de hoy. Vale, ¿qué pasa aquí? ¿Qué he ganado? ¿Qué millas he ganado? Fomentar el arte. Tú sí que tienes arte. ¡Ole! Vale. Luego tiene aquí para comprar Castilla de arena. Oye, está muy caro, ¿no? Venga, se lo compro. Da igual. Si la palla se pueden conseguir fáciles. Y esto es... A ver, ¿lo vende por lo mismo? Venga, da igual. Yo creo que me está timando pero bien timado. Era un timado, ¿eh? Que lo sepa. No te arrepentirás. Yo creo que con los objetos me ha timado pero bien. Pero bueno, ya está. No pasa nada. Quiero tener objetos nuevos en la isla. ¿He querido ser timada? Sí. Vale, pues... Vamos a bajar. Eh, aquí hay otro fósil. No tengo pala. No tengo pala. Vale. La pérdida para mí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner aquí abajo. Aquí abajito vamos a poner... ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, por ejemplo. El castillo de arena. Espérate, lo voy a intentar poner mirando hacia allá. ¡Qué bonito! Me gusta. Vale, ¿qué más? He comprado un radiocase. ¿Puedo poner un radiocase... fuera? No tengo música todavía. Voy a dejar el radiocase ahí para poner música en la isla y que haya marcha. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me hace falta. Me hace falta una pala. Pala, 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 pala. Comenzamos proyecto de bricolaje. Ok, quiero... una pala. Y ahora lo que vamos a hacer es que para que la pala me dure más es hacerme una pala más buena con la cual no puedo porque no tengo papeles de hierro. Pero por aquí había una piedra. Vale, vamos a hacer una cosa. Agujero por allí. Agujero por aquí. Y agujero por aquí. Ya está, ya está, amiga. Vale, hemos conseguido... materiales. Cerramos poquititos. Y vamos a buscar otra piedra. Aquí hay otra. Vale. Eeeh... Me pongo esto aquí. Esto aquí. Y creo que por aquí no puedo salir, ¿no? Vale. 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 Ya está. Esta piedra es verdad que aquí está un poquillo mal, ¿eh? Quizá me pienso en romperla y para que nazca en otro sitio. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Construyamos, pues. Vale. ¿Alguna piedra más? Creo que había otra por aquí, ¿no? Sí, malo. Aquí, aquí. Vale. Aquí. 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 Incluso... Una aquí, por si acaso. Aunque creo que no me voy a ir tan lejos. Vale. ¿Veis, chicos? Haciendo eso es fácil conseguir que salgan todas. Y otro de los trucos, creo que funciona, o al menos yo lo creo así, es que utilices la pala esta todo lo que puedas y luego la cambies por una pala de mejor calidad antes de que se te rompa esta. Que la verdad a veces es un poco complicado saber hasta cuándo dura, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Perfecto! He desenterrado un fósil. Y voy a coger también... Es que necesito dinero. ¿Cuánto espacio tengo? Suficiente. Aquí no hay nada. Otra conchita. Otra cosita de esta. Necesito dinero, necesito dinero. Voy a mirar si por aquí hay más. O ya lo he cogido de aquí. No, aquí hay más. Por cierto, creo que las paredes que he comprado y eso, no la he... ¡Ay! Aquí hay otra piedra. Vale. Hola, Smirky. ¿Qué te pasa, Azucena? Oye, oye, Smirky. ¿Tú sabes cómo va eso de expresar emociones? Por ejemplo, cuando estás como súper contenta porque te has comprado ropa que te siente ideal, pues entonces haces esto. Me siento tan dichosa. ¿A que quedas súper chuli? Pulsa ZR cuando quieras demostrar al mundo lo súper feliz que eres. ¡Toma ya! He conseguido una emoción. Ahora poder transmitir a los demás lo que siento. Pues me siento... ¡Ah! Feliz. Me siento aplauso. Me siento saludo. Y me siento sorprendido. Vale. ¿Y qué he ganado? Aquí. Tu emoción no se embarga. Vale, me gusta, me gusta. Vale. Estamos con la piedra hecha. Entonces. A ver. A ver que yo me ponga en posición. Un agujerillo. Otro. Y otro. Y ahora a golpear. ¡Oh! ¡Dinero! Ya está. ¡Wow! Esto me viene. Esto me viene. No voy a decir cómo me viene. Me viene fenomenal. Después de esas compras que he hecho y que la Dima me haya timado. Me viene. Estupendo. Va a recuperarlo. Ya está, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! Que me iba a dejar una bolsa ahí. Vale. Perfecto. Vamos a vender cosillas. Y aparte de vender cosillas, tengo que dejar también cosas en mi casa. Que siempre voy con los bolsillos que parece que es que no tengo espacio en mi casa. Y tengo un almacén por lo mismo. Un trachero bueno ahí para guardar cosas. ¡Ay, queridos! Necesito vender cosas. Mira, quiero vender esto, 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 esto. Y nada más porque tengo que llevarle a Sócrate. Ya está. Solo eso. Vale. Me parece bien. Adiós. Voy a dejar en mi casa las cosas. No, primero a Sócrate. Vamos a llevarle a los fósiles. Que me pilla de camino. Vamos a entrar y le vamos a dar los fósilillos que tengo. Llevo las cosas a mi casa. Intento viajar a ver si puedo ir a Callofa uno. No sé si me dejarán hoy. Examinemos fósiles. Mira, tengo por aquí uno. Y por aquí el otro. A ver si hay alguno repetido. Quizás no. Uno. Uno de ellos. El otro sí que lo tiene. Te lo voy a donar. Ah, los dos, ¿no? Cola para no sé qué. Ah, los dos. Puedo donar los dos. Parece que decía que uno lo va mal. Me voy a quedar con uno de ellos. No tengo más. Me voy. He conseguido más millas. No paro de conseguir millas, ¿eh? Millas, 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 millas. Vale, por esto. Que también tenemos por pescar, ¿eh? Cuidado. Que no lo hemos hecho. Vende hierbajos. Ese también lo puedo conseguir. Canjea millas, no. No quiero canjea millas. No quiero. Porque si canjeo me la quita y no me da tantas. Vale, creo que no había probado en mi casa. He puesto los objetos, pero no las paredes, creo. No. Ah, sí, sí. La pared sí que la he puesto. Pared vidriera. Ah, me he hecho poner en pared. Uh, está chula también. Lo que pasa es que ahora mismo no me pega en mi casa. Tengo esta que es la que tenía pared flora. Salmón. Suelo abedur. Ah, está chulo también. Vale. Estoy por dejarla de abedul, ¿eh? Me gusta, me gusta. Al trasterillo. Al trasterillo. Oye, quiero probar. Esto. Mira qué gracia. Ay, no, no, no. ¿Cómo uso el plumero? ¡Ah! Mira, mira, limpiando. No, no, no. Esto está chorinho. Ni sé qué está sonando. Mira, mira cómo limpia. Limpiando el polvo. Chuchu. Me gusta, me gusta. Así parece de verdad que estoy limpiando en mi casa. Qué guay. Vale, voy a guardarme esto y vamos a ver si me dejan en Callofauno ir hoy, pero es que no lo sé. Puede que a lo mejor todavía no me lo permita porque como Fauno está aquí, a no ser que se teletransporte conmigo a Callofauno. Vamos a preguntarle. Hola. Cucu, bienvenida al aeródromo de Cafelito, tu pasarela hacia el firmamento. ¿Te puedo ayudar en algo? Quiero salir de viaje. Mira, quiero ir a Callofauno. ¿Cómo? ¿Callo qué? Ah, ya sé. Te refiero a donde vive Fauno. Claro, el mismo nombre lo dice Callofauno. Recibido. Voy a preparar el embarque. Dime, ¿ya llevas todo lo que necesitas? Despeguemos. Recibido. A volar se ha dicho. A ver qué me pide este señor ahora cuando vaya a Callofauno. Delta. Delta Oscar 2. Aquí todo el mundo, Rodri. ¿Me recibes? Tengo una pasajera facturada a cambio. Recibido. Venga, que nos vamos. Me encanta el pajarito. Venga, que llegamos. Hemos amerizado sano y salvo. Venga, vámonos. Pues sí, se ha teletransportado aquí. Hola, amigo. Hola, Miki. Qué pronto has venido, me alegro. Veníamos en el mismo vuelo. Iba dormido como un lirón. Da igual, ahora estás en Callofauno. ¿Te dije ya lo de mi estudio de fotografía? Lo llamo Fotopía. Igual ya te lo dije o igual no. Que yo tengo la cabeza siempre llena de pájaros. El caso es que puedes darle uso cuando quieras. Como todas las cosas buenas de la vida, es gratis. A ver. ¿Qué es esto? Vamos a comprobarlo. Es un estudio, ¿no? Creo que Fauno entra conmigo, ¿no? Sí. Me va a explicar un poco cómo funciona esto. Esto es Fotopía. ¿A qué mola? Transmite buenas vibraciones. Se ha convertido en mi segundo hogar. No sé dónde he dejado la llave del primero. Yo soy muy de vivir el aquí y ahora, pero esta primera visita merece ser inmortalizado. Y si tienes preguntas sobre el estudio, soy todo lejas. Vamos al ajo. Me encanta tu entusiasmo, horticultor y todavía más el artístico. Para ambos menesteres, yo soy tu perro. A ver. Para componer las fotos dispone de tres elementos. Decorados, modelos y vestuarios. O sea, organizas el espacio, reúnes coleguillas, los vistes como quieras y patata. Ahora, ya verás las de imágenes guapas que podrás componer aquí en Fotopía, camarada de camarada de camarada o algo dicho así. Te explico un poco más los temas de decorados, modelos o vestuarios. O cómo hacer las fotos. Cómo hacer las fotos. Yo no sé mucho de diafragmas, obturadores y eso. Suena como si necesitara una infusión lasativa. Solo sí que hay dos formas de sacar la foto. La primera es fácil, con el botón de tu mando. ¿Vale? Bueno, la segunda también es fácil. Lo que pasa es que no puedes usarla mientras cambias el decorado con... ¿Vale? Así que si quieres disparar con la cámara del micófono, termina la escenografía primero. Ya uses, la foto se guardará, ¿vale? Vale. Vale, ya controlo. Carpe diem, amigo. Hago intentado, a ver cómo se hace. Si yo voy aquí... Vale, aquí hay una escena, pero puedo decorarla. Cuando veas el icono A acerca el amigo de punto de contacto... Vale. Pero ahora mismo no tengo amigos que traer. Pero puedo... ¡Ah! Con todos los objetos que tengo puedo hacer decoraciones. Por ejemplo, puedo poner... Esta pared si quiero. Ah, hay muchas más realmente, ¿no? O son las mías. No, no son las mías. Puedo poner un suelo que yo quiera. Mira, vaya jardín. Esta es nueva. Esa creo que no la tenía. Vaya jardín. No tienen un suelo. Ah, sí, mira. Suelo césped. Y podemos poner un balancín. Una silla. Otra silla. ¿Qué más podemos poner? Un fuego. Un bañadero de pájaros. Una yuca. Y de aquí... Puedo poner esto. En la jarra. Un cubo. Bueno, eso no quería. Un cubo. Y podemos hacer por aquí una escenografía que queramos. La luz. La yukiya. Aquí podemos poner el cubo. Con la jarra. Luego aquí podemos poner una mesita. Una silla, perdón. Espera, el fuego. Una silla. Y otra silla por aquí. El fuego, cuidado que nos quemamos, ¿eh? Y el bañadero de pájaros. Por aquí. ¿No? Por ejemplo. Y ahora yo me puedo sentar aquí. ¿Algo así? Ay, espera. Que el fuego no está puesto. Ahora. Y. Es muy simple, pero bueno, para verlo. Y. Ay, ha salido con el ojo cerrado. Fotitos hechas. ¿Qué he conseguido? Toma. Bueno, ahora mismo, como no tengo memos que traer, que los pondré para poder traerlos, pues vamos a dejarlo así. Simplemente hemos probado cómo se hace ahí fotitos y podemos hacer cosas chulas, fotitos chulas. La verdad es que sí. La verdad es que puede quedar muy chulo. Pues muy bien, tío. Pues muy bien, tío. Me ha gustado. ¿Qué pasa, camarada? No te cortes. Si tienes preguntas sobre el estudio, soy todo orejas. Eh, sí, ya lo conté. No, gracias. Gracias, tío. Eres un máquina. Me vuelvo. Quiero volver a casa. Sí, vámonos. Recibido. Arrancamos motor y despegamos en 3, 2, 1. Pues ya tenemos fotopía para hacer fotitos. Está guay, la verdad. Me gusta. Me parece una idea chulísima. Me parece una idea chulisísima. Voy a coger dos frutas. Bueno, varias frutas y las voy a enviar por correo. Por ejemplo, voy a coger estas de aquí. Porque no sé si mi vecino al mandarle fruta a través de las cartas, me mandará algo a cambio. Es que espero que si mando fruta, me manden fruta. En los correos, en las cartas. Tengo esa esperanza. Me he quedado sin... ¿He vendido tomas? ¿Dónde están mis...? Bueno, me han dado pocos. Vamos a mandar cartas. A ver si me mandan algo. Es que normalmente yo, en mi isla privada, en mi partida personal, no es verdad que las cartas no suelo enviarla. Y es un fallo mío. Porque las cartas me dan algo muy importante de Animal Crossing. Y creo que aquí, como que no sé si es por el sitio donde lo han puesto, como que me da pereza venir. Vale, vamos a mandar cartas. ¿Enviamos una postal? Sí. Vale, a alguien de la isla. Vamos a mandarle una a Luna. Y el mensaje... Mira, hay... ¡Feliz día! Yo creo que le voy a poner feliz día a todos. Y ya está. ¡Feliz día! Toma, un regalito. ¿Cómo se coge una? ¿Le habré mandado a las tres? No lo sé. Vamos a ver, vamos a mandar otra. ¿Cuántas se pueden enviar al día? ¿Tres? ¿O cinco? ¡Venga, a Babu! Le vamos a mandar esta E. Y le vamos a poner... ¡Feliz! ¡Ah! Me equivoqué. ¡Feliz! ¡Feliz día! ¡Sí! ¡Le he mandado a todas! Espérate, espérate. Cancelar. Guardar para luego. Espérate, espérate un momentito. Guárdamela. ¿Qué le he mandado? Coge Luna. ¿Qué le he mandado a todas a ella? Espérate. Voy a coger otras manzanas. ¡Ay, Dios mío! Esto no puede ser. Yo pensaba que le mandaba una. Y le manda a todas. No pasa nada. Nada que no podamos... Eh... Hacer de nuevo. Eh... Coger una. Y coger una. Ya está. Cero problema. No ha pasado nada. No se ha visto nada. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quieres escribir una posta? Pues tengo que guardar a cada día. He dejado medio escribir para Babu. Eh... Revisar texto. No debería haber borrado lo de feliz día. No sé ahí que se podía guardar. E... No debería haber borrado lo de feliz día. No debería haber borrado lo de feliz día. ¡Feliz día! Amiguito que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Toma la manzana. vale, otra carta sí, por favor a alguien de la isla vamos a enviárselo a Azucena para Azucena, entendido igualmente le vamos a poner a Azucena que no creo que le vamos a mandar, esta feliz día toma una manzana para ti también y listo y me falta más y me deja enviar otra que no recuerdo cuántas me deja vale, me queda a Filberto se llama, ¿no? Filberto a Filberto le vamos a mandar esta, en color azul que es su color preferido feliz me está entrando un hambre todavía no he desayunado y tengo un hambre y ya me está sonándole el estómago, ¿sabes? estoy en plan y además estoy viendo la fruta esa y me está entrando todo el hambre, tío que rica bien, ahora solo tengo que abonar el módico precio de 200 vallas por el envío y listo estupendo y me dan vallas por enviar cartitas ¿dónde? no lo sé aquí corresponsal responsable a ver a ver qué me dan ellos a cambio vamos a ver qué me dan ellos a cambio y no todos me enviarán cartas vamos a preguntarle a Tornu si hay que hacer algo más por ahora ah, creo que me tenía que apuntar al curso este, ¿no? de decoración de interiores o no sé qué historia ah, Milky, hola, hola dime, ¿en qué puedo ayudarte? soy todo y dos el taller de bricolaje ¿lista para iniciarte en el maravilloso mundo de la personalización, Milky? de cabeza sí, sí, así me gusta empecemos a ver, a ver qué me va a enseñar deja que te explique cómo funciona el proceso de personalizar objetos es muy sencillo, ya verás necesitas el objeto que quieras modificar y el número de kits de personalización que hagan falta llévalo todo a un banco de bricolaje y elige el diseño o el color que más te guste lo entenderás enseguida si lo pruebas ya verás empecemos en este taller vas a fabricar un armario de madera que luego personalizarás puede que esto no te venga de nuevo pero... podés llenar tu armario de madera personalizado con tu ropa favorita si hay algo que valoramos en Cafelito es la libertad de expresión ah, se me olvidaba vas a necesitar las instrucciones para fabricarlo te las envío ahora mismo a lo mejor no tengo materiales, ¿no? para construirlo listo vuelve aquí cuando tenga un armario de madera ¿sí? ¿cómo se fabrica el armario de madera? tabla normal no tengo como era de suponer no iba a tener bueno chicos vamos a dejar el capítulo por aquí espero que os haya gustado muchísimo es verdad que no hemos quedado aquí en mitad de la fabricación pero lo vamos a hacer en el próximo capítulo vamos a fabricar ese armario vamos a hacer personalizaciones vamos a conocer personajes nuevos así que si quieres ver todo eso y más no olvides suscribirte no olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo vídeo de Animal Crossing New Horizon muchas gracias por estar aquí un besito adiós no olvides suscribirte no olvides suscribirte